Bueno, quiero pensar que podemos ser un poco maduros al respecto y no cagarnos el fin de semana, ¿no? ¿Román? Yo creo que a las 18 ya eras la persona que vas a ser por el resto de tu vida. Vamos a cambiar un poco, pero sobré esto mismo que ya somos. Agradecemos el patrocinio de nuestro compañero Imanol Delgado Kadivich para la realización de este ejercicio de catarsis y celebración. Y si mejor tú le bajas una pinche rayita a tus actividades de campamento de verano. No juzgues mis actividades antes de probarlas, güey. Road trip, motherfuckers. ¿Por qué lo trajiste? Pues es que yo no tengo nada que ver con ese cabrón. Es lo que he tratado de decirte. ¿Por qué a Hugo la quieres armar de peda? Güey, quédate. Bueno, ya hay que encuerarnos o algo, ¿no? Pues eso viene. A huevo, campeón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!